King Kong vs Godzilla se estrenó en cines en Japón durante un periodo de dos semanas. Y se extendió otra más. Y fue la cuatro película más taquillera del 62. Y tras el enorme éxito financiero de King Kong vs Godzilla en 1962, Toho inmediatamente comenzó la producción de una película de Godzilla. Con la esperanza de repetir el éxito de la película anterior, Toho inicialmente decidió producir una secuela directa Enfrentando a King Kong vs Godzilla una vez más. Esta película tendría como título Continuation King Kong vs Godzilla Donde vemos una revancha contra King Kong y Godzilla Donde se verá quien será el ganador definitivo. La trama es demasiado extensa y ya le dediqué un vídeo. Te dejo en la descripción la historia de Continuation King Kong vs Godzilla. Pero te contaré unas curiosidades. Y como lo dije en la anterior parte King Kong no solo derrotó al monstruo atómico. Y no solo eso. King Kong asesinó a Godzilla en el mar. Haciendo que su corazón se desactivara. Debido a la electricidad recibida gracias a Kong. En todo ese tiempo su cuerpo no se pudrió gracias al hielo. En cuanto a Kong es una criatura más amigable y se hizo amigo de un pequeño niño. Y ahora Kong no le teme al aliento de Godzilla en la película. Y finalmente los papeles de los monstruos cambian y King Kong es ahora la amenaza total. No hubo artes conceptuales. Solo un borrador. Fue rápidamente descartada y reemplazada por una película que enfrenta a Godzilla contra una versión gigante del monstruo de Frankenstein. También tuvo el mismo destino. Pero, Godzilla se enfrentaría a Mothra en el año 1964. Y Frankenstein lucharía contra Baragón. The King Kong Show fue la tercera serie de televisión animada producida por Rankin Bass. En 1966. La compañía obtuvo el permiso de RKO, que poseía los derechos del personaje y productora del conmo original para una serie animada bajo la condición de que también produjeran una película live action. The King Kong Show tiene el mérito de ser la primera serie destinada a Estados Unidos hecha en Japón. Esta serie fue enteramente animada por Tuyel Animation. El programa se estrenó con un episodio piloto de una hora en horario estelar en la cadena ABC el martes 6 de septiembre de 1966. Empezando con dos episodios pilotos. Estos episodios pilotos marcarán el inicio y final del show de King Kong. The Friend of Ned es el primer episodio que veremos hoy. El científico Bon y sus hijos, y además del capitán en Glyndor, encuentran por primera vez la isla Mondo, una isla con un volcán con la forma de una calavera. Uno de sus hijos Bobby va hacia la jungla solo. Pero las amenazas están presentes, un Teranodon y un Stegosaurus asen su presencia. Pero en realidad ninguno de los dos se compara con el Tyrannosaurus Rex. Bobby escapa del dinosaurio y casi es devorado por la criatura, y de las palmeras emerge un simio gigante, obviamente el simio llamado Kong se pone agresivo al ver al T-Rex. Y se daría un enfrentamiento entre Kong y el Tyrannosaurus. El dinosaurio esquiva el árbol de Kong, pero esto no es lo último de King Kong. Él empujó al T-Rex y procedió a lanzarse sobre él, y al tomar su cola Kong lo asotó en el suelo hasta noquearlo y obviamente llevarse la victoria. Y King Kong vio a Bobby subido en un árbol y empezó a hacerse amigo de él. Y él le nombró como King Kong. Bobby decidió llevar a King Kong hasta donde está su padre y los demás. Y obviamente la reacción no sería muy buena. King Kong era un simio gigante y podía ser peligroso. Tiempo después una tormenta comenzó. A Bond le cayó un árbol encima y Bobby le pidió ayuda a King Kong. Este siguió las órdenes y tomó a Bond y a su hija y Bobby. Y el viento no era el único problema un tsunami avanzaba, King Kong logró salvar una tienda de campaña y el tsunami golpeó a Kong. Y salvó con éxito a sus amigos. Los siguientes episodios se resumen en los Bond y Kong. Yendo a distintas partes del mundo, descubriendo misterios y luchando contra enemigos como el Dr. WoW. Y sus máquinas como Mechanicon. No digo que la serie sea solo eso, cada episodio es genial por supuesto. Pero se haría en infinita esta serie de vídeos si les contaría la historia de Kong. Así que vayamos de una vez al final. Además de ser un episodio piloto. La llave L de la ciudad o King Kong en Nueva York sería el último episodio transmitido de la serie. King Kong como siempre estaba conectado en su balsa al barco de Englendor. Durante la tormenta Bobby fue a ver a Kong. Pero Englendor lo tomaría y finalmente lo convencería de dejar a Kong. Con un hacha Bobby corto la atadura de la balsa y King Kong y la marea hizo que se moviera salvajemente. El simio llegó hasta Nueva York debido a la tormenta al llegar a la ciudad el ejército con tanques llegó para derrotar a Kong. El científico Bond fue contactado sobre el ataque de King Kong en New York. King Kong se mostró agresivo al helicóptero donde estaban sus antiguos amigos. Sin embargo la hija de el profesor. Susan se acercó a King Kong y este no se comportó agresivo. Pero el ejército le intentó disparar. Se la llevó y el objetivo de King Kong era subirla al edificio más alto de la suidad. Pero primero tenía que enfrentarse a todos los vehículos del ejército. Las balas pequeñas no le hacían ningún daño y arraso con todos los tanques. A King Kong ya no le importaban las órdenes de su amigo. Y se dirigió al edificio más grande de todos. El Empire en Stake. Tras ver a donde se dirigía Kong. El ejército mandó heads de ataque contra King Kong. Kong trepó hasta la cima del edificio y los heads atacaron a Kong para derribarlo. Kong dejó a Susan en una parte segura y ahora si los aviones le dispararían a King Kong. Bobby rápidamente corrió hacia un elevador del edificio mientras que King Kong se enfrentaba a los aviones. Uno de ellos fue derribado por King Kong. Y este chocó contra el puente Golden Head. Y Bobby volvería a hacerse amigo de King Kong. Debido al choque del avión el puente empezó a separarse. Y King Kong fue a rescatar a la gente del lugar. Justo cuando el puente colapsaría Kong lo sostuvo. Debido a este acto heroico King Kong recibió la llave de la ciudad de Nueva York. Aún que bueno que podría hacer Kong. Curiosidades. El show de King Kong muestra al primer King Kong completamente amigable. A diferencia de los otros dos Kongs que eran más agresivos. Y este se parece incluso más a Kiko que al propio King Kong. Los diseños de personajes fueron hechos por Rod Willis y Jack Davis. Y curiosamente en las ilustraciones del diseño de King Kong este mismo. Es más musculoso de lo que fue finalmente en la serie. Pero esto no es lo único de King Kong Show que veremos. En Estados Unidos para promocionar el show se lanzó un cómic conocido como King Kong va al circo. Pero hoy nos enfocaremos en los cómics japoneses. Durante su época de oro el show de King Kong tuvo bastantes mangas. En pantalla te muestro los que son más fieles a la serie porque técnicamente el diseño de King Kong es igual al del show. Pero los monstruos no tanto. Y estos mangas nos dan una idea del perdido episodio de King Kong vs Ness y el monstruo del lago Ness. A diferencia de demás episodios del show de King Kong. Este se perdió. Pero las ilustraciones manga nos dan una idea de este y otros episodios que jamás fueron vistos. Y como lo dije los mangas cambian el aspecto de algunos monstruos. En este caso Mechanicon quien luce algo distinto en estas ilustraciones que seguro ya conocen. Y estas en cambio ni se parece a Mechanicon. Es una especie de Kong con tornillos en su cuerpo. Estos otros mangas los separó de los antes mencionados. Debido a que las historias de estos mangas son diferentes a las de las series. Y el pelaje de King Kong es café con tonos rojos y tiene una barba blanca. King Kong en estos mangas King Kong lucha incluso contra Frankenstein y el hombre lobo. Y del que se sabe más es en uno en donde King Kong lucha contra un robot gigante. Hay varias imágenes de las páginas de la lucha entre King Kong y el robot. Y además tiene una ilustración propia de sus atributos. Este otro manga extraño relacionado con Kong es este que tiene un estilo más realista. Que al parecer adapta distintas historias de The King Kong Show y las modifica un poco. Hay un poco de trama en varios. En uno usa el robot pulpo Octopus para arrastrar a Kong al mar con el objetivo de capturarlo. Kong apenas repele al pulpo gigante. Este manga muestra un monstruo perdido además de funcionar la trama de King Kong en Nueva York. El Dr. Kong, con la ayuda de su amigo el Capitán Ed Luorn, Stana cargó a Kong en una balsa inflable, pero se vio obligado a desconectar a Kong en medio del océano Atlántico debido a una tormenta. Sin embargo, Kong, que cruzó el mar y llegó a Nueva York, pensó que lo habían abandonado. El Dr. Wo envía la Estatua de la Libertad, que es una Estatua de la Libertad remodelada, para que se haga pasar por el aliado de Kong y trate de manipular a Kong. Sin embargo, después de ser convencido por Bobby, comienza una batalla por la gente. Donde Kong es apuñalado y finalmente destruye la Estatua de la Diosa de la Muerte. Este otro podría ser el final del manga. El Dr. Wo controla a Kong y secuestra a muchos niños, y este se sale del control mental y trae a Kong. Kong, quien lucha contra monstruo Stegosaurus y durante el enfrentamiento Kong, le da final Stegosaurus partiendo su mandíbula y luego todo su cuerpo. Y escató a los niños y capturó a Wo. Pero Kong fue devuelto a su ciudad natal de Mondo Island. Bobby decidió convertirse en zoologo en el futuro e ir a ver a Kong. Tras el éxito del show de King Kong. Co-producida con Toy Animation y Rankin Barrabas. Al ver que en su contrato con RKO este, se acercó a Tojo sabiendo que estos tenían también los derechos de King Kong para producir una película de acción en vivo basada en la serie. Que antes de volverse en lo que ya conocemos primero paso con un proceso donde Kong peleaba contra una arambosta gigante.